Música Bueno, este es un juego el cual representa la procuración y el tramplante de órganos y tejidos. Están representados por cuatro grupos, los cuales también se necesita de jueces que van a dar la verificación de la respuesta de cada grupo. Música Este voluntariado surge a partir de las convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y bueno, desde el 2006 se vienen presentando distintos tipos de proyectos. Que tienen que ver con cuestiones sociales, en donde los estudiantes universitarios, tanto de las carreras de nutrición como de bromatología, aportan, digamos, sus conocimientos que reciben acá en la facultad, hacia algún bien común. Y que los estudiantes, digamos, se metan en las necesidades de la sociedad y vean que no solamente a la facultad se viene a aprender conocimientos de información y de instrucción, sino que tenemos que completar esa educación desde los valores y los principios. Bueno, nuestro proyecto lo que hace es concientizar sobre la necesidad de donación de órganos y tejidos para trasplante, contar lo que es realmente el proceso de procuración de un órgano hasta que se trasplantan los órganos, porque bueno, en la sociedad hay muchos mitos y muchos miedos que nada más que se fundan en la desinformación. Pensamos que un método, digamos, de aprendizaje más efectivo podía ser el juego, entonces se diseñó desde nuestro mismo proyecto de voluntariado un juego didáctico, solidario, original, en el que se trata todo el tema de la procuración de órganos, toda la cadena de distintos sucesos que se van dando hasta que se puede trasplantar un órgano y de esa forma los chicos son evaluados y pueden ir aprendiendo mientras juegan además. Para empezar se tira el dado, el que caiga el mayor va a empezar a jugar, también se necesita de los objetivos, que los sacás del mazo, tenés que leerlo que te va a decir, por ejemplo, acá es Milton, que tiene 10 años, su característica, qué le ocurrió y qué necesita para que lo sea trasplantado. Bueno, como para empezar el juego, bueno, se tira el dado, depende de lo que caiga, por ejemplo, acá en el 1 tenemos el donante. Una vez que cae el donante tenés que responder, te hace una pregunta, depende si la contestás bien o mal, la ganás o la perdés y pasa de otro turno. Después sigue, por ejemplo, la entrevista familiar, tenés que sacar, no tiene nada, sino que tenés que volver a tirar el dado, si es mayor a 3 te la ganás. Y así tenés que ir acumulando los distintos objetivos para que llegara al tramplante de tu objetivo, que es el niño que te toque. Bueno, tenés un tiempo para contestar, que el reloj de arena va guiando. También tenés actividades, cuáles tenés que, por ejemplo, mencionar dos características que tiene que tener el donante, o para ser donante de sangre, podés dibujar también órganos con distintas características. Y también está el reglamento donde te vas especificando cada, una vez que das toda la vuelta, podés ir sumando, eligiendo la carta que te va faltando. Una vez que recolectas todas las cartas que te piden los objetivos, quiere decir que él puede ser trasplantado y ganás el juego. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenés. Yo te digo que dar es dar, dar es dar. Bueno, las docentes con las escuelas que hemos trabajado, que son estatales y privadas, han estado muy, han recepcionado muy bien, digamos, esta estrategia de enseñanza y aprendizaje y lo venimos haciendo con algunas, es decir, cada vez vamos a ir trabajando con distintos niveles. Es como que gracias a la información y a seguir tratando y tratando el tema, todo el tema de la ciencia trasplantológica en nuestra provincia ha avanzado muchísimo. Estamos primero en Argentina en el índice de donación de órganos. Dar es dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontrás.